Servirles siempre, porque recuerden, somos del pueblo y al pueblo vamos. Ustedes saben, a partir de lo que ocurre con este caso, y si sucedan otros más, puedan también denunciarlos a ustedes y queden privados de libertad. Para nosotros es de inmensa preocupación, y nuestro ejercicio se ejercería temerariamente en un sistema en donde cada vez que ocurre una complicación médica, entonces nosotros somos responsables, y responsables a título de dolo. No lo aceptamos, por nada lo aceptamos, y no lo aceptaremos, y seguiríamos luchando hasta reivindicarnos nuestros derechos. Somos servidores del pueblo. Las próximas actividades que van a estar realizando, yo he entendido que hay una rueda de prensa en el Colegio de Médicos, también para pronunciar. Tendremos en asamblea permanente, y mantendremos una comunicación directa con el pueblo, y seguiremos en la lucha hasta que encontremos que prevalezca la ley y la justicia. Muchísimas gracias. Parte entonces de las declaraciones de los médicos que están protestando a esta hora en el Palacio de Justicia. Como les decíamos al principio, se trata de tres doctores que están detenidos, que fueron detenidos luego de ser presuntamente acusados de malapraxis. Y ya lo explicaba el doctor, se trata del caso de una paciente que le estaban realizando una intervención quirúrgica y, pues, tuvo algunas complicaciones. Y entonces están señalando a los médicos de esta situación. A ellos les preocupa esto porque además aseguran que esto sentaría un precedente ante el ejercicio médico en el sur de Venezuela, pues aseguran que ante cualquier otra complicación algún médico podría ser señalado de hacerle daño a un paciente cuando lo que ellos aseguran es que están para trabajar por la vida de las personas y hacen lo posible para salvarlos. Es la protesta entonces que les estamos mostrando a esta hora en el Palacio de Justicia. Estamos en vivo para BP y TV, son las 10 y 5 minutos de la mañana. Seguiremos monitoreando todo este caso. Entendemos que en los próximos días también habrá una rueda de prensa en el Colegio de Médicos para fijar posición sobre este caso de los tres médicos que fueron detenidos y señalados de presunta malapraxis. Son las 10 y 5 minutos de la mañana y así despedimos este contacto. Esta transmisión es presentada por Opidez y seguridad son elementos claves cuando buscas mostrar solidaridad a tus seres queridos. En TGL Envíos somos tu solución y tus mejores aliados cuando de regalar sonrisa se trata. En TGL Envíos tú lo eliges, nosotros hacemos el resto. Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Pogeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Te lo llevo desde usa.com. Estamos ubicados en 8386 North West de la calle 68 del Doral, Miami. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.